Hola y bienvenidos a American Dream Investors, sus héroes de compra de casas. Tengo una información fascinante para compartir con usted hoy. Al ver este breve video, esperamos proporcionarle a usted y a su familia los pasos a seguir para ser exitosos como propietarios de vivienda, incluso si los bancos han rechazado la oferta. Como usted sabe, los bancos requieren un buen historial de crédito. Pero seamos realistas, todos somos humanos y a menos que usted tenga un título financiero, todos cometemos errores cuando se trata de dinero. Quizás usted es propietario de una empresa o independiente, tiene citín, tiene préstamos estudiantiles gustosos, o quizás usted ha experimentado decepciones en la vida como por ejemplo quiebra, divorcio, ejecución hipotecaria o incluso falta de documentación. Estas situaciones hacen que ser propietario de una casa sea más y más difícil de alcanzar. Francamente, no nos importa lo que usted haya hecho en el pasado. De hecho, creemos que si usted es capaz de ahorrar un 16% para enganche y gastos de cierre, entonces usted se merece el hogar de su elección. American Dream Investors tiene un programa simple que hace que ser propietario de vivienda sea una realidad. Lo que hacemos es simplemente contactarle a usted, el comprador de vivienda, con uno de nuestros inversionistas privados que financiarán la casa de su elección a un precio negociado profesionalmente sin ningún tipo de recargo. Lo mejor de todo, cualquier tipo de casa está disponible para su elección. Hay muchos beneficios cuando usted hace negocios con American Dream Investors. Algunos de ellos son... Ayudamos a restaurar su crédito reportando a la oficina de créditos cada mes, beneficios fiscales, reconocimiento. Su tasa de interés será fija, sin pagos globales ni multa por pago anticipado. Además, usted puede estar orgulloso de ser el propietario de su casa porque la escritura será registrada a su nombre. Nuestra pasión aquí es capacitar a individuos como usted para lograr sus sueños y creemos que ayudarle a convertirse en un dueño de una casa es una gran manera de comenzar. Usted solo tiene que creer en usted mismo y dar el siguiente paso para tener su propia vivienda siguiendo el aviso de abajo y completando el perfil de nuevo comprador. Una vez que usted haya completado su perfil, un entrenador de Homebuyer establecerá un tiempo para repasar nuestro programa en detalle con usted, así como para obtener una mejor comprensión de sus metas de propiedad de vivienda. ¡No espere más! ¡Lámenos ahora! At 844-DFW-HOMES American Dream Investors At 844-DFW-HOMES